Con unas pruebas médicas que se realizaron a puerta cerrada dentro de las instalaciones de Coapa, el equipo arrancó con la pretemporada, siendo los ausentes el argentino Paulo Goltz, quien se espera llegue el fin de semana, además del cuerpo técnico y directiva que se quedaron en el régimen de transferencias. Se dio a conocer que del 9 al 14 de junio trabajarán en la capital mexicana y a partir del 15 harán trabajo de playa por espacio de 10 días en el paradisíaco puerto de Cancún. Se tiene previsto que el cuadro de Coapa dispute un total de cinco partidos amistosos, todos en Estados Unidos, el 27 de junio ante Cruzeiro en Dallas, el 3 de julio con Morelia en Fresno, el 6 en San Francisco contra Toluca, el 9 en Sacramento con León y cerrarán en San Diego el 12 contra Dorados, además del choque amistoso que se realizará el 30 de julio en el Estadio Azteca ante el Atlético de Madrid dentro de la Copa Euroamericana. Este fin de semana empezarán con trabajos en cancha ya con Antonio Mohamed en Cuapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!